El nacional haitiano Manius Israel denunció este miércoles que agentes de migración lo maltrataron y robaron sus pertenencias. Hecho registrado la madrugada de este miércoles en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Yo viví en Sigual de Macorís. Esta mañana a las 3 se subió un grupo de migración, me llevó un celular de 5.400 con 13.000 pesos también. Ellos me tiraron muchos golpes. Esa migración viene de Santiago. Cuando ellos llegan, ellos dicen, la migración. Entonces yo abrí la puerta. Cuando les abrí la puerta, yo saco mi papel. Yo tengo mi papel. Cuando saca mi papel, ellos dicen, dame mi papel. Ellos agarran mi papel y ellos dicen, sube el camión. Abramos en la fantaresa. Cuando yo llegué en la fantaresa, aquí en Macorís, ellos me trajeron el cáncer. Se quedó con el celular con el cuadro también. Si no, es un abuso. Yo, mira cómo yo tengo la mano, bajando, pasando por cada mitad. Mira la mano con 13.000 pesos. Agrega es preocupante su situación, pues trabaja duro para conseguir el dinero. Claro, mira mi carnet. Yo tengo mi papel. Yo estoy llegando. Entonces yo coge 13.000 pesos con el celular. Yo compro 5.400 también. Ellos le llevó. Esa gente no es de aquí, de Santiago. Ellos están abusando de la gente. Todo el mundo, cuando llega, primero que dice, cuando toca la puerta, ellos llegan, se cogen, se tiran bajo la cama, se levantan el colchón, buscando toda la vaina que tú tienes. Colín, vaina, lo cual, todo el celular, así es. ¿En la época de migración? Sí, ellos vienen de Santiago. ¿Con quién más estaban ya acompañados? ¿Con cuáles policías? La migración nada más. ¿No había policías municipales? No, no había policías. Yo nada más, con un camión grande que tiene una vaina tapada arriba. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín. Gracias. 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 ¡Gracias!